¿Qué es la escuela de la escuela? El otro cada día se arraigaba más en la vida del crimen. Con el tiempo, el criminal fue atrapado y enviado a juicio. En el fatídico día, en el tribunal se encontraron cara a cara con su antiguo amigo. Ahora, el juez tenía un dilema. Quería a su amigo, pero tenía que hacer justicia. Así que, le dio una multa digna del delito. Era una multa cuantiosa. No había forma de pagarla. Pero entonces, el juez se quitó la toga, se acercó a su amigo e hizo un cheque cubriendo el pago. Pagó la multa, él mismo. De la misma manera, el padre vio que la deuda del pecado era tan grande que no teníamos cómo pagarla. Por eso, descendió de su trono y se manifestó en carne. A esa manifestación se le llamó hijo de Dios. De esta manera, pagó por nuestros pecados. Él fue hijo y padre a la vez. Como en la historia, el Redentor nunca dejó de ser juez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.